Sigan llegaditos a Río Cuarto, vinieron directo al estudio de Unirío TV. Estamos con Hícaro Iguacagua y Esteban Valdivia. Bienvenidos, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Nos encanta la propuesta de Amapola, esta confluencia generacional donde los instrumentos ancestrales son los protagonistas en definitiva. Así es, en realidad es la unión de dos caminos musicales. Hícaro Iguacagua, gran flautista de Japón, aunque se desarrollan instrumentos andinos en la quena y yo me desarrollo en instrumentos prehispánicos, más antiguos que la quena. Hemos decidido unir los caminos musicales para presentar este proyecto que se llama Amapola que es básicamente una alegoría a ese estado que produce la música, un estado estático, un estado psicodélico, si se quiere decir, donde cuando la música ingresa al cuerpo del hombre permite percibir la realidad de una forma distinta. Eso es un poco lo que buscamos en este disco que es traer atmósferas sonoras, experiencias sonoras nuevas y distintas. Hícaro, ¿cómo es desde Japón enamorarse de los sonidos ancestrales de una quena? No, ya, bueno, yo digo que soy un músico, compositor, kenista, japonés, ¿no? O sea, kenista japonés ya suena medio rarísimo, ¿no? Pero mi caso fue como bastante natural, porque me llegó, me llegó a la mano cuando yo tenía 8, 9 años y empecé a tocar la quena, así que bastante naturalmente. Antes de eso también ya estaba fanático de la música clásica más que nada, pero no sé, inmediatamente cuando, la primera vez que soporté la quena, me parecía como esto me va a cambiar la vida y ahí me cambió. Y definitivamente. Y definitivamente me ha acompañado por siempre. Estuviste viajando para interiorizarte respecto a la cultura andina, conociendo de qué se trataba. Ya más que la mitad de estos últimos 10 años yo estoy viviendo en este continente latinoamericano. Primero llegué a La Paz, primero, hace casi como 10 años, y seguía viajando a Ecuador, corriendo a Chile y a Argentina. En Buenos Aires más que nada. Yo he vivido casi en total 5 años. Así que ya casi para mí, mi segunda tierra natal. ¿Cómo fue que se encontraron? Nos encontramos hace unos 4 años en un festival de músicas del mundo que organicé en Villa María. Yo estuve hasta hace un año viviendo ahí en Villa María, unos 15 años, trabajando en la Universidad Nacional de Villa María, y organizé un festival de músicas del mundo y él vino a tocar con un músico de Turquía, que suele hacer un dúo. Y nos conocimos ahí, medio en el concierto, y dijimos, estaría bueno hacer algo en un futuro. Y ese futuro es hoy. Un futuro muy próximo fue la definitiva. Sí, porque, bueno, Hícaro es un artista internacional que viaja por todo el mundo. Yo también toco mucho en Europa. Como que no es fácil encontrar una agenda en común. Y bueno, impactamos este año y a partir de acá hasta el 2019, hacer giras por diferentes partes del mundo. Tiene una agenda cargadita hasta 2019 ya. Sí, sí, sí. Bueno, el músico profesional... Sí, tengo que trabajar con mucha antifación y proyección para el futuro. ¿Y este tipo de música es la que llevan a Europa? Sí, 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 a Europa, Japón, a todos lados. ¿Y cómo es recibida la música andina en aquellos lugares? Lo que pasa es que, bueno, lo nuestro es una música opiaceica. O sea, no sé si es música andina. O sea, es música con los instrumentos musicales antiguos. Claro. Pero es una performance y es una muestra de las sonoridades. Como son instrumentos muy antiguos... Lo digo, para muchos debe significar toda una novedad, ¿no? Esos sonidos confluenciando en una sola instancia. Además, llevando, uniendo las vivencias que cada uno tiene, ¿no? El conocimiento, la experiencia, todo eso. El público es muy receptivo. El público europeo y el público en general extranjero, quizás fuera del latinoamericano, el público de otros continentes, es un poco amante de las culturas americanas. Quizás a veces mucho más de lo que nosotros deberíamos ser. Y ellos tienen, bueno, museos, instituciones que se dedican al estudio de las culturas americanas. Ni hablar en Francia, en Alemania, en Bélgica. Por lo que sí es muy bien receptado este tipo de propuestas. Y más, bueno, en el caso de Híkaru, que es un músico de Japón que interpreta instrumentos andinos de una forma muy especial, ¿no? Es una forma muy técnica, también con mucho sentimiento. Como que el público también entiende que somos músicos con caminos muy diversos, pero que a la hora de mostrar un producto musical, mostramos toda una trayectoria de 15, 20 años arriba del instrumento. Y eso obviamente se reconoce y se ve, ¿no? La trayectoria que uno lleva arriba de los instrumentos musicales y la seriedad con la que trabaja, ¿no? Definitivamente todo un hallazgo que estén atravesando este camino juntos en este momento. Digo, de lugares tan distintos, de culturas tan diferentes, ¿no? Que hayan encontrado esta pasión en común que los ha unido y que estén presentando amapola a nivel mundial en este momento. Sí, bueno, empezamos en Córdoba, ¿eh? Sí, sí, sí. La gira mundial empieza en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Bueno, y ni hablar Río Cuarto, que es donde... Bueno, mi esposa es de aquí, de Río Cuarto, entonces como que hay otra relación acá en Río Cuarto. Pero también venir a la ciudad para mí es muy importante porque no solamente un concierto, sino es reencontrarme con muchos familiares, ¿no? Esta tarde, Híkaru, van a brindar un taller. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Un taller de Kena? Un taller de Kena, con un proje a poner. Un japonés llegó a Río Cuarto para enseñarles a tocar la Kena. Pero imagínense, estamos viviendo en el siglo XXI ya cualquier cosa. Vaya, lo que es la globalización. Cualquier cosa, sí, puede pasar. Amapola es... Amapola es eso. Siglo XXI. El proyecto es eso. A pleno. A esto va a ser a las 16 horas y a las 21.30 en el auditorio del Hotel Menossi habrá un concierto al que va a brindar el dúo. Sí, así es. Los esperamos a todos a las 21.30 horas. Es un concierto especial para el que no conoce a Híkaru Iwakawa. Es un cañista que ha tocado con los músicos más reconocidos de Argentina y músicos a nivel mundial. Jaime Torres, Dino Saluzzi, Kike Sinesi... Bueno, y una lista que no termina más. Es un lujo tenerlo... Es un lujo para mí tocar con él y un lujo también para el público aquí en Río Cuarto que puedan aprovechar a escuchar una de las voces más finas en la quena. Es una voz lo que tiene, ¿no? No solamente un instrumento. Y bueno, aprovechen para venir porque son estas situaciones especiales y animarse a venir a escuchar a Amapola, ¿no? El disco que estamos presentando que salió hace 10 días. Está bastante fresquito. Está fresquito, recién salidito del horno. Recién salió del horno. Es un placer escucharlos hablar con la admiración mutua que se traspasa. Y la verdad es que estamos con tantas ganas de escucharlos, así que los invitamos a que se queden. Les agradecemos la presencia en el canal y por supuesto un ratito vamos a estar disfrutando de esta transportación que proponen. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad que estamos sorprendidísimas con los instrumentos que han traído los músicos convocados a este programa. Tomando nota de los nombres porque no conocemos muchos de ellos. No, no, tenemos un arpa que, bueno, después nos van a contar ellos el nombre, que data del año 700-800 después de Cristo. Canún se llama el arpa, es el instrumento que va a interpretar Esteban Valdivia y Hernán Vargas va a, en percusión, tocar un udu. Udu, dice que es un instrumento africano y Icaru va a tocar la mamaquena. Algo así es, ¿no? No nos equivocamos. Vamos a ver cómo confluye todo esto. Amapola, les reiteramos por si se perdieron el hilo de lo que les contábamos. Ellos vienen a presentar Amapola, que es la fusión de dos caminantes, un japonés y un argentino que se han juntado. Y bueno, nos vienen a deleitar aquí en Río Cuarto, en parte de su gira que se inicia en la provincia de Córdoba, nos vienen a deleitar con esta música que escuchamos. Ahora a continuación. Vamos a disfrutarlos. Música 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 Música